Tras la posesión este sábado de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha declarado que el Parlamento es el único poder que reconoce como legítimo. La Casa Blanca celebró la instalación del nuevo periodo legislativo, que según su visión es la última de las instituciones que fue elegida democráticamente en ese país. Washington saludó la juramentación de Juan Guaidó, joven militante del Partido Voluntad Popular, que lidera el preso político Leopoldo López, como presidente del organismo. Guaidó ayer advirtió que si Maduro decide jurar para un nuevo periodo el próximo 10 de enero, los diputados van a reafirmar su ilegitimidad y van a declarar además la usurpación del cargo, una posición en la que coinciden con la expresada por la administración de Donald Trump y la del Grupo de Lima, que el viernes ya había exhortado a Maduro a no posesionarse el jueves próximo.